Desde el momento en que vi La luz del día Cuando mi madre En sus brazos me arrulló Hoy un amor Que me dijo y me juró Hijo querido Nunca ruegues por tu amor Porque si ruegas Solo te hacen desgraciado Y las mujeres Solo se reirán de ti Hoy un amor Que sería la de mi madre Hijo querido Nunca ruegues por tu amor Porque si ruegas Solo te hacen desgraciado Y las mujeres Solo se reirán de ti Hoy una voz Que sería la de mi madre Hijo querido Nunca ruegues por tu amor En el momento en que vi No! 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 ¡Gracias!